Una fiera, Moni, una fiera. ¿Tienes por ahí a Julio César Furch? Por cierto, me lo saludas, lo felicitas en caso de que no quiera. Adelante, Moni, vas, vas. Sí, se está tomando la foto con la familia porque fue el jugador del partido, pero tenemos aquí en vivo a Julio Furch. Julio, no me cuenta, te toca hacer el gol que representa el título para los regineros, ¿no? Primero había sido desde los penales y ahora sí fue una pena máxima, pero de tiempo regular. Sí, como siempre digo, agradecerle a mis compañeros por la confianza de darme la oportunidad de patear un penal tan importante en un momento tan decisivo, pero bueno, más allá de eso, creo que es un gran trabajo de todos, de lo defensivo, en el ataque, creo que la clave fue el partido de ida, donde hicimos una buena diferencia y bueno, es un gran trabajo de todos. Oye, Julio, ¿qué pasaba por su mente cuando se veían abajo en el marcador, cuando la afición del equipo local apretaba y de repente, pues las cosas quizás, entre comillas, les pudieron complicar algo a ustedes? Sí, sabíamos que Pachuca era un equipo dinámico, con gran potencial en el ataque, tratar de contrarrestar eso, bueno, se encontraron con el gol temprano, que bueno, fue duro, un golpe duro, pero creo que es una característica de nosotros no bajar los brazos, luchar, luchar hasta el final, buscamos una pelota donde se dio el penal y bueno, después tratar de aguantarlo. Pero Pachuca, como te digo, es un digno rival, fue y hizo todo para poder... Los papeles de la selección. Pero bueno, la gran defensa y el gran trabajo de todos hizo que podamos quedarnos malditos. Y Julio, yo tengo la duda, ¿cómo va tu proceso de naturalización, el tema de la selección mexicana? Por supuesto que ronda tu cabeza. Recién lo acabo de decir, pongo a toda la gente de alta en compromiso para que me ayuden. Se ha trabado un poco por el tema de la pandemia, se ha retrasado bastante, pero bueno, como siempre digo, yo trato de hacer las cosas bien dentro del campo, de darle una competencia, de que la gente de México confíe en nosotros también, que le tratamos de ayudar. No quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar un malestar, pero mi idea es que la selección de México crezca y ojalá que nos vaya bien a todos. Ojalá se les trae pronto. Muchas felicidades, Julio. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, regreso con ustedes. Gracias, Moni. Excelente, como siempre. Ahí, el momento puntual con Julio César Furch. Si te lo preguntaba, y lo comento con ustedes también, es que Julio inició este trámite desde que estaba en Santos Laguna. Se le atravesó el cambio al equipo de Pachuca, y obviamente, pues, la pandemia, como él mismo lo cita, y no ha podido desahogar este documento, porque el otro día levantaba la mano, sí. Y la gente preguntaba, ¿prefieres a Furch, a Funes, al Chichar o a quién? Pero bueno, a Furch no lo podemos considerar porque todavía no tiene el documento. Todavía no lo tiene, pero es un gran jugador. Y la verdad, hizo los dos penales más importantes en la historia de los últimos 70 años del conjunto. Al igual que Reyes, al igual que Camilo, que salió el MVP del torneo anterior. No sé si lo va a estar peleando o no. Ahora, el Tata, si está mirando este programa, ojalá que hay jugadores aquí en Atlas que son bicampeones que pueden participar. El año pasado hablábamos mucho de Aldo Rocha. Hoy levanta la mano Barbosa, que ya se recuperó. Levanta la mano Reyes. Está lista ya.